La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento de Bogotá condenara a 312 meses de prisión a Jopren Javier Güedes alias Mayella, cabecilla de la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua en la ciudad de Bogotá. La investigación liderada por una fiscal de la seccional Bogotá evidenció que este hombre participó en el asesinato de cuatro personas, quienes fueron torturadas, desmembradas en un bar de Chapinero y posteriormente sus cuerpos fueron distribuidos en 15 bolsas plásticas y fueron apareciendo pauletinamente en vía pública en las localidades de Suba y en Gativá. Análisis de los videos de cámaras de seguridad, testimonios, recolección de elementos materiales probatorios diferentes evidenciaron su actuar criminal en Bogotá. Jopren Javier Güedes fue condenado por los delitos de homicidio agravado, tortura, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!